Ya un mes y contando, empezamos ya la cuenta regresiva, obviamente tenemos que duplicar esfuerzos, hemos venido atendiendo una serie de reuniones todos los días, todas las noches, ya se siente en la voz el desgaste, pero también con la satisfacción de que hay una acogida importante por parte de la comunidad, Paulo, se reconoce un trabajo que se ha hecho desde el Consejo, las gestiones que hemos podido lograr hacer en beneficio de la comunidad, así que contamos nuevamente con el respaldo de viejos amigos y conociendo nuevas personas que han manifestado esa intención de apoyarnos en las próximas elecciones. El Partido Conservador reserva una gran inquietud por usted, porque esa curva se mantenga y sobre todo por hacer un trabajo importante en la próxima administración, ¿cómo va a corresponder usted a eso? Pues a seguir trabajando, sobre todo demostrando que la labor de ser concejal es una labor de seriedad, de compromiso, de responsabilidad, de conocer el municipio y el propósito es que el Partido Conservador conserve sus tres curules, estamos haciendo un esfuerzo importante desde la lista para quienes conformamos la misma, pues hacer un trabajo conjunto con el propósito de mantener una alta votación que garantice el ingreso o la permanencia de tres concejales en el Consejo Municipal. ¿Qué le dice esa ciudadanía que se encuentra con usted diariamente? Bueno, por un lado, como le digo, reconocen el trabajo, pero también se manifiesta una infinidad de inquietudes. Es de importancia reconocer el hecho de que las necesidades del municipio son inmensas, a pesar de las gestiones que se hagan, de la inversión que se procure, de los trabajos que se adelanten, pues no satisface todas las necesidades. Por ejemplo, en una vereda se puede hacer algún trabajo, alguna gestión, se trabaja directamente con la administración municipal, solucionamos un tema, pero hay una infinidad de veredas que siguen necesitando de esa presencia del Estado y que la siguen exigiendo. Y por otra parte, pues también en el contexto urbano, uno de los flagelos más evidentes en este momento es el de la inseguridad. A toda hora, es permanente, nos preocupa que no se haya incrementado el pie de fuerza, nos preocupa que no se esté haciendo mantenimiento a la red de fibra óptica y obviamente a las cámaras de vigilancia y que necesariamente, pues, para la próxima administración tiene que asumirse una responsabilidad inmensa frente a temas de seguridad. Nosotros desde el Consejo hemos venido haciendo procesos importantes en aprobaciones de presupuesto para cámaras de vigilancia, para drones, para la alimentación de la policía que viene en periodos de diciembre y de carnavales, pero insistimos en que tiene que ser una gestión directamente con el Gobierno Nacional y con el Comando Nacional de la Policía en el propósito de incrementar ese pie de fuerza en nuestro municipio.